Buenos días desde la sala de audiencias del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunscripción Judicial de Casa Paz. Estando presente la Presidenta de Salas, la Magistrada Margarita María Miranda Orites, procedemos al sorteo público ordinario para la asignación del miembro propinante y orden de votantes en siete expedientes que han ingresado en la Secretaría del Tribunal y requieren de una resolución que define a los recursos interpuestos. Cabe aclarar que a la fecha el magistrado Guido Ramón Melgarejo cuenta con menor cantidad de expedientes en su despacho, razón por la cual el primer expediente resultante del sorteo ingresará de manera directa en el despacho referido miembro para la propinión correspondiente. ... ... ... ... El primer expediente Marcos Hernán Arguello Amarilla sobre sucesión intestada, miembro propinante entonces el magistrado Guido Ramón Edgarejo Segundo voto a cargo de la magistrada Margarita María Miranda Brites Tercer voto a cargo del magistrado Edgar Urbieta Segundo expediente Regulación de honorarios profesionales en segunda instancia solicitado por la abogada Sara Guillermina Arguello por aquí